Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en graduar gafas deportivas. Y en el vídeo de hoy, una máscara de buceo graduada muy especial de la firma Hollis, y vas a ver todas las ventajas que tiene esa persona que va a bucear ahora con su máscara de buceo graduada para ver bien de lejos y de cerca, que es una cosa, vamos, preciosa. Recordad que nosotros al graduar vuestras máscaras de buceo no tocamos, no quitamos estas lentes. Lo que hacemos es colocar por dentro lentes con vuestra graduación. Así es que tranquilo, es que no te va a entrar agua porque yo todo esto no lo toco, yo lo ponemos directamente por la parte de dentro. Fijaros, las lentes graduadas vienen así, ¿vale? Y nosotros luego lo que hacemos es colocarlas en las máscaras de buceo, en la distancia técnica que corresponde, según la graduación, bueno, todas esas cosas técnicas, ¿vale? Y le damos la forma para aprovechar el máximo campo visual que te ofrece la lente graduada. Colocamos las lentes y vamos a dejarlo intentando aprovechar el máximo espacio, como os he dicho antes. Eso sí, estéticamente se verá que habrá trozos en la máscara de buceo en las que no hay lente, dado que el diámetro de estas lentes también es limitado y no pueden ser súper grandes como para cubrir toda la superficie de la máscara. Y estos espacios no te van a afectar para nada en la visión porque cuando te colocas la máscara, la distancia entre tus ojos y esas lentes se reduce, te pones las lentes más próximas y oye, realmente tengo un campo espectacular por los lados, por arriba, por abajo y vas a ver fenomenal. Además recuerda que cuando estamos buceando pues siempre acompañas un poquito con la cabeza, los movimientos. O sea, si es que tranquilos que aunque haya en esos espacios ahí, vais a ver súper bien, garantizado, que te lo digo yo que soy buceador también. Este buceador tiene hipermetropía, astigmatismo y previsia, vámonos, casi que ha habido un full X. Bueno, pues no hay ningún problema, se gradúa su máscara y va a ver bien de lejos para orientarse mejor, va a ver bien de cerca para ver bien aquí el relojete. Ya no hace falta que os compréis el ladrillo ese grande, ya no hace falta, porque si lo vais a ver bien, o sea, que un ordenador más normalito te va a servir igual de bien. Vas a ver bien los nudibranquios, vas a ver bien el equipo, vas a tener controlado en todo momento todas las situaciones, tanto en distancia lejana como en visión próxima. Y además nuestro cliente es Fotosub, que le gusta hacer fotos, no como yo así que voy con la GoPro así, en plan dominguerete, no, no, una cámara buena. Entonces, ¿qué va a conseguir? Pues que todas sus fotos van a tener un criterio y van a tener una nitidez, porque dice, yo me echo ahí y disparo, 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 disparo y cuando llegue a casa, pues la mitad no me vale. Por favor, solucionado. Con esta máscara graduada, 100% de fotos bonitas. Madre mía, que cuenta de Instagram, va a dejar ahora ahí en su feed ahí todas las fotos preciosas. Un montón de seguidores, para él. ¿Tú quieres también? Pues ya sabes, ya mando. ¿Y saben para dónde que van estos óculos de mergullo graduados? ¡Van para Portugal! ¡No! Claro, van para Portugal. ¿Por qué? Pues porque hablo portugués, hacemos vídeos también en portugués y la gente dice, ostras, pues estamos al ladito. Así es que, si nos estás viendo desde Portugal, porque sabes español o más o menos no se entiende, pues que sepas que no vas a ser el primero. Así es que ya sabes, si quieres pertenecer a nuestra comunidad de buceadores, que vemos bien cuando estamos buceando, cosa muy, 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 de hecho tres veces, ¿no? Pues cuatro, muy importante, puedes ponerte en contacto con nosotros. ¿Cómo? Pues mira, de este mogollón de forma que tienes ahí para hacerlo. Debajo, en la descripción del vídeo, te lo voy a poner todo, todos los enlaces directos para que puedas hacerlo. Y si vienes a nuestra óptica física en Valencia Capital, dice cita. Porque así te aseguramos el hueco en la agenda y te vamos a poder atender como tú te mereces. Ya verás cosa bonita venir a Valencia a conocernos y hacerte la máscara de buceo graduado. Porque encima nos ponemos a hablar aquí, pues yo estuve de viaje cuando estuve en Bali, cuando estuve en Filipinas. Y es muy gracioso. Y si te has quedado con ganas de ver más vídeos de máscaras de buceo graduado de la firma Hollis, mira, aquí te dejo otro ejemplo y empiezas a ver uno, luego otro, luego otro y echas un buen rato. ¡Gracias!